de la ciudad de Bogotá. Señores, y esta mañana de viernes recibimos la entrevista con el administrador general del Banco Agrícola Dominicano, Carlos Segura Foster, un hombre que tiene mucha historia. No sé si ustedes saben, pero es no solamente el administrador de mayor, o la persona, el funcionario de mayor tiempo, sino que empezó siendo mensajero, pasó por todos los departamentos, hasta convertirse en administrador, y ha pegado tanto que lo dejan ahí, lo quitan de un sitio y vuelve al banco. Buenos días, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días, Bayer Loreny, un placer. Y orgullosamente, y orgullosamente a su ano. Orgullosamente a su ano. Pero tiene que pasar por las charcas para llegar a Asua. Así es. ¿Cómo está el Banco Agrícola? Yo sé. ¿Quién es de la charca? Sí. Mi familia, mis padres son de ahí. Yo nací aquí, pero me siento ser charquero. Capitaleño. No, yo soy charquero. Carlos Fuente, ¿cómo está la situación del Banco? Así es. En el Banco estamos viviendo la mejor época. La mejor época. Sí, porque el Banco ha sido el soporte financiero de la más acertada política agropecuaria desarrollada por el gobierno alguno, que es el que cabeza Danilo Medina. Nosotros, como consecuencia del diseño de su política, afincada fundamentalmente en las visitas sorpresas, somos los financiadores de la parte de la seguridad alimentaria. A pesar de la sequía. A pesar de las, de las sequías. Porque primero, nosotros fuimos afectados. Le digo, la sequía porque ha sido, ha sido, ha sido continuo. Sí, pero hay un, hay un intermedio con otro efecto dañino también. ¿Cuál? Nosotros sufrimos sequía del 13 al 16. Sí. Al final del 16 inundaciones. Sí, sí, sí. Y en el 17 dos ciclones mellizos ahí. Bueno, y de hecho, en el norte del país, la pérdida de la producción agrícola fue bastante alta. Fundamentalmente de la producción de banano. Sí, sí, sí. Y cómo, cómo ustedes allá en el Banco Agrícola han podido ayudar a, precisamente, a que los agricultores puedan tener éxito, que posible, desde el 13 hasta el 17, es fatalismo. Y estamos saliendo de una, de una sequía, pero muy amplia, porque desde enero fueron casi cinco o seis meses. El diagnóstico fue un diagnóstico certero de cuál era la realidad de la agropecuaria, y entonces decidimos introducir lo que son los ingredientes que nos permiten enfrentar las adversidades. Ya el agricultor dominicano no siembra pensando en las aguas del cielo. Y esa, a través de construcción de reservorio. ¿De la tecnología? Tecnología. Río por goteo. Para que ustedes tengan una idea, cuando hay sequía, usted puede resolver con un buen sistema de río, con un 15% de las aguas que usted necesita cuando es corriente. ¿Qué rubro agrícola está captando en este momento mayor apoyo del Banco Agrícola? Ahora y siempre el arroz. ¿Sigue siendo el arroz? El arroz es el alimento fundamental de la población dominicana. Es el que tiene el peso mayor en el Producto Interno Bruto Agropecuario. Entonces, siempre, por lo menos, mientras no cambien los hábitos de consumo, que tendrían que venir diferentes generaciones, el arroz va a seguir. ¿Eso a consumo interno y a nivel de productos de exportación? ¿Cuál tendría el liderazgo? Los que más crecimiento han tenido para fin de exportación son el barnao, el barnao, el cacao, el aguacate y mango. Estos se han incrementado. Y piña. ¿Y el pimiento morrón? Bueno, los vegetales en sentido general ya producido en ambientes honrados. Carlos, invernaderos. El mayor componente de la cartera de préstamo vigente de banco lo significan los invernaderos. Ahora con esta relación con diplomática, comercial, con China, ¿cómo se ha comportado la venta de estos productos hacia China? Porque son muchos, o sea, son demasiados chinos, son mil millones. Si hay un reto que nosotros tenemos y una gran oportunidad es precisamente el mercado chino. Para que ustedes tengan un ejemplo. Pero no tenemos terreno para venderlo a los chinos. mil trescientos millones de personas. No tenemos cómo producir todo lo que ellos nos van a demandar. Pero sí podemos vender todo lo que nosotros podemos producir. Se lo podemos vender a un pueblito. En dimensión. Para que ustedes tengan un ejemplo. Hace veinte años, en China no se sabía que se consumía el chocolate, que es un producto del mercado. Hoy hay más de trescientos millones de chinos consumiendo el chocolate en vez de té. Ahora. Es un cambio de. 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 Nosotros. Nosotros ¿qué productos tenemos capacidad real de exportar hacia China? Porque por ejemplo, aunque haya consumo de chocolate no significa que estemos mandando cacao, porque nosotros exportamos cacao, no el producto terminado como el chocolate. Nosotros exportamos cacao para producir el chocolate o cacaíto. Pero fundamentalmente lo estamos portando ahora a Europa y tenemos la oportunidad. Y de ahí llega a China. Sí. Ahora. Pero de exportación directa, ¿qué rubro sería realmente interesante y viable para la República Dominicana? Ellos están cerrando mucho negocio de productos que nosotros exportamos aquí, pero fundamentalmente cigarros, rones. Nosotros estamos cerrando mucho negocio para exportación de aguacate, de piña, de cacao. Es un hábito, esos productos, ¿tienen ellos hábitos de consumirlo o estamos abriendo? Esta mañana al despertar la noticia que yo digo, la cocina dominicana llegará a China. Es una cuestión de una relación que está comenzando. De empezar a abrir la puerta. Nosotros tenemos que aprender aquí a cuáles son sus hábitos para atender a los turistas que vienen aquí y nosotros tenemos que aprender allá para poder acesar a su mercado. El martes pasado. Este martes estuvo aquí Emilio Toribio, el director del Instituto Agrario Dominicano, y nosotros hablábamos sobre el tema de la reforma agraria, lo que ha conseguido, lo que ha conquistado en el sector agrícola. Pero ¿qué pasa? Si yo soy un parcelero de un campo y tengo unas tareas y quiero sembrar, hay muchos elementos que a mí me faltan, que según lo que tenemos entendido y lo decía Emilio Toribio, el Banco Agrícola tiene también esas funciones, tanto de la orientación dentro del terreno como para el financiamiento con el tema de las tecnologías, porque ustedes están interesados en que todos los agricultores trabajen con tecnología para abaratar costos y para también que haya una mayor productividad. Sí, y lograr lo que es la seguridad alimentaria lo primero, y segundo, la reducción de los niveles de pobreza. Aquí mucha gente, ella conectó una pregunta ahorita, ¿cuál es el rubro fundamental? Bueno, nosotros financiamos 328 destinos diferentes conectados con la agropecuaria. Cuando digo conectado con la agropecuaria es la producción, comercialización o industrialización para valor agregado. Entonces, nosotros aquí estamos financiando productos que hace 20 años que la gente no concebía que eran importantes, las pitahaya. Pitahaya. Para citar un ejemplo. Ahora resulta que el que prueba una pitahaya no come otras frutas, se hace adicto a la pitahaya. Sí, pitahaya es muy buena. Pero nosotros estamos financiando proyectos de canela, malagueta. La pitahaya se la comía uno en el campo como una, casi como una pellaquería, ¿verdad? Sí. Cuando uno salía a marrotear y no es la clásica de producción, sino porque era una frutica más pequeña. Pero tenía más o menos. Sí, la una. Es la que produce el cactus. Sí. Ajá. Es una fruta muy exclusiva. Es de cactus. De hecho, en inglés, creo que la fruta del dragón, creo que se le conoce. La fruta del dragón. Bueno, esa se le puede vender a los chinos. Pero es cierto. Pero son como 90 pesos que cuesta uno. Es cierto que va incrementándose y que quien la prueba queda queda con el entusiasmo. Yo tengo la nevera llena. Y eso es interesante porque es una señal de que a pesar de la fuerza de la tradición, en la cultura gastronómica dominicana, que tiende a ser muy, muy establecida, sigue habiendo cambios. Y podemos todavía, de alguna manera, desde el Estado y desde el gobierno, orientar consumos más saludables y que sean más interesantes desde el punto de vista agropecuario. Es la razón por la que están cambiando los hábitos de consumo. Ya los niños... Era muy difícil a la edad de nosotros que cuando niños comieron vegetales. Y los niños están comiendo vegetales. Claro. Antes había la... El muchacho en desarrollo no podía comer fruta. Y le intervían por la ignorancia. En serio. Sí. La fruta. Entonces, ya es una situación que nosotros hemos tenido que diversificar porque no es solamente que la producción está conectada a la ingesta de alimentos, sino que la ingesta de alimentos está relacionada con la salud. Y eso está relacionado con una política pública directamente. Exactamente. Exactamente. Hay siempre un tema. Que es difícil competir con las naciones industrializadas vendiéndole frutas frescas. Sí. Y que tenemos que poner valor agregado. Ustedes mencionaban ahorita el chocolate. Ajá. Y que los chinos están comiendo chocolate. Pero normalmente lo que hacemos es que le vendemos el cacao. Sí. Japón dice que es una de las más excelentes materias primas para hacerlo. Y luego nosotros le compramos a los japoneses las exquisites del chocolate. Pero ellos ponen el valor agregado. Nosotros no lo ponemos. ¿En qué medida puede el país cambiar ese ritmo de decir, yo no exporto mi cacao, exporto el chocolate hecho, convertido en el chocolate? Que tiene un doble escenario. La posibilidad de que el turista que viene pueda consumirlo e incluso comprarlo y llevárselo o exportarlo ya como un producto final industrializado. Hemos ido cambiando y ya aquí hay firma importante. Se están haciendo algunas cosas. Es una marca establecida y con un prestigio grandísimo. Los Risse están produciendo chocolate. El Banco Reserva ha estado también involucrado. Con el chocolate más caro del mundo. Ellos lo han introducido. Y realmente hay una característica que se deriva de las condiciones climáticas del trópico del Caribe. Es que nosotros tenemos más hora-sol y un clima muy variable que nos permite saborizar desde la planta diferente a otros países. Nosotros tenemos un fenómeno ahora mismo. Nosotros estamos produciendo uvas Red Crop, uvas de mesa en Neiva. Que es lo que se produciera la uva tradicional. Y resulta que ahora quien prueba la uva de mesa producida en Neiva se olvida de la que están importando de cualquier otro país. ¿Qué cambió? Bueno, porque las que traen de otro país las tienen que refrigerar, tienen que pasar un tiempo en base. Y cuando llegan sufre la transformación lógica de lo que dura muchos días para comer. En Neiva tú la maroteas de la mata. Yo, por ejemplo, la fruta, si usted la toma de la mata y se la come, es un sabor mucho más agradable que cuando usted la considera. Dentro de las prácticas de exportación agrícola, uno de los grandes obstáculos siempre han sido las medidas fitosanitarias de los demás países. Y ha sido uno de los puntos débiles tradicionales de la República Dominicana. Motivo de mucha discusión en la negociación del Derecafta 2003-2004. Pero en la práctica ha demostrado ser un obstáculo real. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos superado nuestras propias trabas para lograr tener un mejor cumplimiento de las medidas fitosanitarias de los demás países? Hemos mejorado, obligado por las circunstancias. Porque nosotros suscribir contratos de comercialización, la única traba existente es la parte sanitaria. Porque se frían cortes, ya hay libre exportación. Si nosotros no producimos calidad, pues obviamente no van a aplicar medidas sanitarias. Por eso nosotros hemos tenido que transformar la producción de los quesos aquí, aquí hay quesería, certificada para exportar. Ya nosotros estamos muy próximos a volver a ser certificados para exportación de carne, que habíamos perdido un nicho. Creo que se dio ya esa certificación de la carne. Sí, estamos ya vendiendo, pero al nivel que nosotros logramos anteriormente. Y eso como consecuencia es que nosotros tenemos que certificar nuestros mataderos. Lo mismo está sucediendo con las diferentes producciones. Y nosotros, pues lógicamente le aseguramos que en la parte fitosanitaria y en los cuidados de nuestros alimentos, nosotros hemos avanzado. Para que tengan un ejemplo, aquí hay muchos años de confianza con los vegetales que se producían. Porque por la forma en que se manejaba, el manejo poco sella aquí era muy pobre. Entonces, los mismos hoteles que están establecidos aquí tenían que importar de otros países vegetales. Ya no. Aquí hasta el 12, porque es la cifra que hemos manejado últimamente, se importaba el 26% de los productos de consumo humanos para los hoteles. Ahora solamente se está importando el 10%. Interesante. Porque hemos mejorado la producción y la calidad de la producción. Nosotros conocimos en Moca, Laura estaba también, un predio dentro de la prisión del nuevo modelo, que producía un tipo de vegetal exclusivo para hoteles del este. Sí, el nuevo modelo es una de las grandes transformaciones que producen los alimentos para sí mismos y también para venderles a cadenas de supermercados y hoteles. Carlos, usted habló de Neiva y de las uvas y por el sur, ahí está San Juan de la Maguana, que se decía que es el granero del sur. Se han producido muchas quejas de los agricultores de esa zona, incluso algunos han dicho ya que han perdido eso, de que son el granero del sur por los problemas que han tenido. Se hablaba de conversión en el caso de las habichuelas y de otros productos. ¿Qué está pasando en San Juan de la Maguana con eso? Si siguen siendo o es que se han ido desplazando hacia otras siembras. No, el programa de transformación del valle de San Juan de la Maguana ha sido verdaderamente aprovechado. Y ya nosotros tenemos proyectos que realmente son modelos. en la producción de renglones que no eran tradicionales para la zona. Limones, guanábana, con producción de maíz híbrido, que tiene una productividad mucho más alta. Con la introducción de cultivo adaptado a la zona, como el aguacate, para la parte alta. Y ahora de San Juan no solamente se vive de la realidad de Hichuelas, que tenía mucho problema con la disminución de las aguas. Carlos, esa transformación del valle de San Juan, ¿se da en cambiar los hábitos de cultivo o se da en la forma en que se cultiva? No, hay una doble transformación, porque los cultivos que permanecen conocidos por ellos, por ejemplo, en la cosecha de habichuelas, que la producción promedio era de un quintal por tarea, nosotros acabamos de lograr ahora tres quintales por tarea, a través de la introducción de semillas de mejor calidad y de... Y ahí va justamente con el tema de la semilla. Sí, mi amor, porque aquí no producimos ni siquiera el 60% de la demanda de habichuelas. Lo que pasa es que como está siempre el clamor de los productores sanjuaneros con el tema del programa de pignoración, de producción que se pierde, nunca hemos logrado entender por qué un producto de tan alta demanda a nivel nacional sigue teniendo dificultades de colocación que al final terminan requiriendo la intervención del gobierno desde muchos puntos de vista. Pero eso ha desaparecido prácticamente a la hora. Eso ya, eso es una etapa superada. Eso es una etapa superada por el hecho de que aquí hay programas conectados con la agropecuaria. Si tú coges el turismo, es transversal. El turismo está demandando el 36% de lo que se produce aquí para la alimentación. Pero aquí hay programas como el de la alimentación escolar de la tarde tendida, que ha permitido un mercado que toda la producción es cautiva. Bueno, todo el que produce leche aquí tiene la seguridad de venderla a las plantas que son propiedades de los mismos ganaderos. Que es local. Entonces, eso ha ido transformándose de tal manera que ayer nosotros pusimos en vigencia el reglamento que le da aplicación al decreto 368 del año 19, 118 del año 19, que obliga que todos los planes sociales del gobierno sean con compras hechas a productores nacionales. Es decir, que ya la ley 340 de compras y contrataciones no se aplica si usted le va a comprar directamente a un productor nacional. Esa es una transformación que crea las condiciones para que todo el que siembra sepa a quién va a venderla. Esa es la gran transformación porque ahora es muy difícil encontrar un agributor que se aventure, hacer una inversión sin saber con quién va a comercializarla. Don Carlos, el tema de las semillas. Yo he escuchado ya de varias fuentes y sobre todo tengo un amigo italiano que tiene una empresa que trabaja con el tema de la importación de semillas. Primero, el tema de la calidad. Y segundo, de que cualquier persona puede venir con una maleta llena de semillas. Y eso no pasa por los controles fitosanitarios también correspondientes. Tampoco es legal o sería una competencia desleal. Y al mismo tiempo puede poner en riesgo de que venga con alguna bacteria o que venga contaminada de algún tipo, etc. ¿Cómo controlar eso para tener también productos de mayor calidad? Y eso también es una situación que se superó completamente. Ya hay demasiados controles en los puertos y aeropuertos. Sí. Como consecuencia de otros riesgos que tiene la humanidad. Entonces, ya es muy difícil traer semillas que no cumplan con los requisitos de la norma de calidad porque todo tiene que ser sometido a análisis de laboratorio. Aquí realmente, para poner un ejemplo, aquí hace 10 años que apenas el 20% de las semillas que se utilizaba para la siembra de arroz era certificada. Ya para esta cosecha que está en desarrollo se utilizó el 70% de la cantidad de semillas utilizadas certificadas. Don Carlos, usted hablaba de la producción de leche y la posibilidad de que la gente lo coloque casi localmente. Y también hablaba de la posibilidad de abrir la exportación de carne. ¿Habría que plantearse un modelo diferente de la crianza del ganado? Porque con la sequía y el modelo de fincas abiertas que implican desmonte y una serie de cosas. ¿Habría que cambiar ese modelo? Aquí realmente las tecnologías en la práctica de producción son muy buenas. Aquí nosotros hemos tenido serios inconvenientes con la parte de la certificación sanitaria. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no hemos podido, por cualquier razón, y es un reto que nosotros tenemos, a veces yo hago mis análisis muy particulares, que es que enfermedades que prácticamente han desaparecido, de buenas a primeras se nos aparecen brotes. Por ejemplo, aquí se habla de que existe el New Cutter, que es una de las enfermedades que afecta a la familia avial. Y la gripe avial que se detectó en el 2008 con la entrada de unos gallos. Bueno, ¿qué resulta? Que los organismos mundiales de salud nos obligan a hacer certificados que estamos libres de esa enfermedad para nosotros poder ir a otro mercado. Para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos capacidad para producir el doble de los pollos, de la carne de pollo, y el doble de los huevos, pero no podemos aumentar la producción porque no tenemos otro mercado que no sea el mercado. La acreditación internacional. Entonces nosotros tenemos que superar esa acreditación de ser certificados. Para mí, eso es lo que yo siempre he dicho. Me llama la atención que nosotros hemos estado, por lo menos en este gobierno, entre ocasiones, a tres semanas de ser certificados libres. Y de buena prima no aparece un brote. Los brotes a veces pueden ser provocados. Don Carlos, me gustaría, porque hay un funcionario como usted, que después que el presidente de la República realiza su visita sorpresa, tiene que volver a ese lugar donde ya se hicieron compromisos. Forma parte de hacia dónde van porque tienen que organizarse. Sin embargo, las visitas sorpresas que el presidente de la República y el gobierno la catalogan como una de las cosas fundamentales, positivas de este gobierno, desde la oposición y hasta de la oposición dentro del partido, las critican y dice que eso no ha servido de nada. Me gustaría saber su valoración. Por lo contrario, nosotros hemos pasado de suplir las necesidades alimentarias de un 70 o un 85% y de suplir los hoteles. Nosotros hemos hecho una revolución en el campo. Como dijo Toño David, el agricultor, Danilo es el presidente que se convirtió en el buena paga, en el pagador de todas las deudas que había con los agricultores. Y por eso es que aquí hay mucho deseo de que las políticas establecidas y en los gobiernos de Danilo Medina continúen. ¿Debe continuar Danilo Medina gobernando? Sí, mire, aquí no se puede prescindir de las visitas sorpresas. Aquí no se puede prescindir de la tanda extendida. Aquí no se puede prescindir que las madres tengan a sus niños bien educados y alimentados en la escuela. Aquí no se puede prescindir de la seguridad social que se ha establecido en este gobierno. Aquí no se puede prescindir de todas las condiciones que han permitido mejorar las condiciones materiales de existencia de la población dominicana. Don Carlos, no quiero dejar un tema de la política agrícola fuera de la conversación. El tema de los productos orgánicos es un mercado interesante para la República Dominicana que ha ido creciendo, que va muy bien. Sin embargo, ¿qué se está haciendo en materia de regulación de los GMOs u organismos genéticamente modificados? Porque parecería que siendo un renglón tan importante para la República Dominicana tenemos mucho descuido con el tema de cómo se controla la entrada de productos genéticamente modificados. Sí, es algo, tú sabes que la complejidad que hay en ese campo. Sí. Porque todo está metido en ese campo. Entonces, esa es una situación que se discute porque la humanidad cada día es mayor, la demanda de alimentos es mayor. Y hay que buscar la manera de que las tierras sigan produciendo más porque la tierra no va a aumentar. Todos los días los predios que se dedican a la agricultura son menores. Entonces, en menos terreno hay que producir más. Usted tira la vista y ve esa torre. Esa torre es la sustitución de la necesidad que había por las faldas solares y donde había un solar con una sola vivienda, ahora hacen 60 viviendas con tantos pisos. Pero, ¿puede que el país es el lujo de no tener una posición definida cuando los productos orgánicos son un mercado creciente? Es que ese es un tema de discusión a nivel mundial en los diferentes organismos. El país sí ha fijado su posición. Además, ese es un mercado que agrega un 30%. Pero nosotros, nuestros productos orgánicos son de los más acreditados en el mundo. Don Carlos, yo tengo... El cacao es el producto más... Yo tengo una cosa final. Y el café también para los japoneses. Yo tengo una cosa final. Yo voy al supermercado a comprar, yo compro al supermercado. Y siempre he observado una cosa. Los productos nacionales a veces lo presentan de una manera tan indigna a los clientes que a uno no le da ganas de comprarlo. El plátano manchado, el guineo golpeado, porque el guineo verde lo tiran, entonces se golpea cuando se madura, entonces le sale el negro. La fruta sucia. ¿Por qué no trabajamos? No, estamos trabajando y realmente... Por ejemplo, el empaque, que los productos vayan, porque evidentemente le va a agregar valor. Incluso le agrega un valor visual. Así es, porque aquí usted compra con la vista. Claro. Y la ingesta con la vista primero. Y el olfato. Entonces, para nosotros lograr esa transformación que es necesaria para mejorar la calidad y el valor, nosotros hemos tenido que convencerle a la gente que si usted no le da condiciones de atención a lo que usted produce con el manejo por cosecha, usted no logra lo que los supermercados exigen aquí y en el resto del mundo. Que es que los productos deben tener una vida útil de anaquel en la exhibición para que la gente lo compre. No menos de siete días. Con brillo. Con brillo. Con buen olor. Con buen aroma. Entonces, nosotros aquí hemos establecido empacadoras prácticamente en todas las poblaciones. con orientaciones para mejorar esa presentación. Hoy en día, ya que hay muchas firmas que están empacando sus productos y lo están vendiendo con una presentación al mismo nivel de cualquier producto importado. Doctor Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Ya usted tiene la fecha de la visita sorpresa de este domingo? No, nosotros tenemos visitas sorpresas el domingo. ¿A dónde? No, pero no. Eso no se dice. Tú sabes que yo le pregunté, yo tengo un amigo que parte de la seguridad y estaba una vez en una actividad y me dice, me tengo que ir porque tenemos la visita sorpresa con el presidente. Y yo, ¿y para dónde va? Le dice, no, eso no se dice hasta que no se da. Yo no sé para dónde va. No se sabe y si se no digo. Pero déjeme decir una de las cosas, mire, para que usted vea cómo son las visitas sorpresas. El domingo nosotros, los funcionarios, nos juntamos porque teníamos preparado un proyecto agropecuario. Entonces el presidente tenía, además del agropecuario, tenía visitas para supervisión de obra del hospital de Neiva y de Montegrande, obviamente. Y de la presa Montegrande. Y lo seguimos acompañando. Pero ¿qué resulta? Que entre Saladillo, donde fue la primera parada, y el punto que debimos abordar, el presidente hizo tres paradas, que fueron tres visitas a la presa de Mar. Que él mismo dijo, estas son milita sorpresas. ¿Usted fue a Montegrande? Sí, yo... ¿Qué tan avanzada está la presa? No, la presa Montegrande, se están haciendo algunos ajustes, pero va muy avanzada. Va bien. Ya las aguas van a correr por turno. Tu amigo Danilo Medina no le ha dicho nada de lo que va a pasar en los próximos días. Bueno, yo a Danilo lo leo en función de lo que yo percibo. Bueno, pues, muchísimo. Yo tengo mucho tiempo viéndolo. Yo tengo... Yo personalmente estoy muy interesado en que continúe el gobierno. Que continúe. Bueno, muchísimas gracias. Fue la entrevista con Carlos Segura Foster, administrador del Banco Agrícola, a quien le extendemos la invitación para que vuelva. Saludos a Josie Mayer, de parte suya. No se vayan. Tenemos mucho más aquí en Matinal.